1, 2, 3, 1, 2, 3 Pues bueno, esto es una música Con esta música, sé, el baile, nos gusta el baile Y la música, la música que trae el movimiento La música Pues bueno, vamos a empezar a contar, a explicar Esta, esta canción se llama Cremosas Cremosas Y os voy a explicar por qué se llama Esta canción, Cremosas Sí, sí Pues bueno, vamos a hablar Vamos a hablar de salchichi buena Esas tías que están de maravilla Sí Tienen la piel La chichi, la carne muy cremosa Sí Y por eso Por eso se llama esta canción Cremosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí Son tan cremosas Que quieres pegar Pégales un buen bocado A la chichi Sí Tener Y tener ese gusto Ese gusto De esa piel cremosa que tienen las tías Sí Por eso se llama Por eso se llama Esta Can Cremosas Cremosas Porque tienen la piel cremosa Y madre mía, madre mía Que hambre te entra Sí A bocados Hay que pegarle bocados Sí Sí Y que tienen Tienen un cuerpazo Las tías tienen un cuerpazo Con un cacho trasero Con unos globitos Esos globitos que le llamamos Pechotetonas Con esos penzones bonitos Y ese colito que preta Sé, sé Esto es una canción rapera Al estilo americano Norteamericano Diciendo que las tías Tienen un buen culo trasero Por eso no queremos comer Ese trasero Nosotros raperos Hablamos de Sesu Sesu Que nos Incluye en nuestra vida Y para mí Esta canción Se llama Crebosas Sí Sí Arriba cañete Arriba cañete Empuja 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 Arriba cañete Arriba cañete Empuja 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 Sí Esta canción Se llama Crebosas Porque las tías Tienen una carne Chichi Que está muy bien Y son cremosas Sé Sé Y es como ir a la heladería Y comprarse Diferentes gustos De helado Y así Son Los Colores De las tías Con Diferentes Colores Cremosos Cremosos Que no los comemos Que no los comemos Sé Sé Qué cacho Trasero Que tiene Qué cacho Penzones Sé Sé Y qué cacho Ombligo Sé Sé Y qué más Un montón Un montón Un montón Pues bueno Yo soy DJ Martínez Sé 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 Soy Estranjero En Alemania Porque Soy Español Sé 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 Pues bueno Esta ciudad Esta ciudad Donde estoy Se llama Frankfurt Frankfurt Sé 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 Y todos Lo conocen Sé Sé Y ahora Más Y ahora Menos Y ahora Más Pues bueno Hasta luego Tonto нар ¿Qué? Tonto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.